Muy buenos días, hoy estaremos conversando sobre la hemostasia secundaria. Vamos a comenzar recordando que teníamos un paciente donde la hemostasia primaria no había sido capaz de yugular el sangrado. Por tanto, debe de activarse la hemostasia secundaria. Para comenzar vamos a recordar que esta constituye una serie de factores de la coagulación y vamos a tener presente que el factor centro de esta cascada de la coagulación es el factor 10. En el éjero horizontal vamos a colocar los factores de la coagulación. Tendremos el factor 10, en un extremo el factor 12 y en el otro extremo el factor 1. Vamos a ponerle ahora pareja a estos factores. Pareja del factor 12, el 11, del 10, el 9 de un lado y el 5 del otro. Pareja del factor 1, el 2. Ya tenemos por tanto la vía intrínseca de la coagulación. El factor 10, como es el centro, es la reina de esta cascada, también le vamos a dar la oportunidad de tener otro factor y es el factor 7. Por tanto, factor 7, 10, 5, 2 y 1 constituyen la vía extrínseca de la coagulación. De tal manera que ya ha quedado conformada ambas vías para esta cascada y debemos de comenzar a ver cómo es que funciona. Recordemos también que para que el factor 10 se active va a estar necesitando del 9, pero también va a estar necesitando del factor 8 de la coagulación. Fíjense ustedes cómo en la vía intrínseca hemos considerado que la heparina es el medicamento anticoagulante que trabaja a este nivel y cómo lo hace potencializando el efecto de la antitrombina 3. Por otra parte, fíjense que en la vía extrínseca el medicamento que trabaja a este nivel es la warfarina. Denotemos cómo la vía extrínseca tiene forma de pistola y pistola la relacionamos con guerra y guerra en inglés es war. Por tanto, ahí vamos a relacionar war con warfarina para no olvidarlo. La warfarina inhibe una enzima importante, el epóxido reductase. Es que el epóxido reductase es la enzima que activa la vitamina K para que pueda ser funcional en la cascada. Recuerden que hay un grupo de factores dependientes de esta vitamina K. Para no olvidarnos, vamos a recordar que la vitamina K nace en el año 1972. Le ponemos un cerito al 1 y ya tenemos los factores dependientes de la vitamina K. Serían el 2, el 7, el 9 y el 10. Dando continuidad, podemos ver que en la vía intrínseca tenemos el factor 11. Este factor es llamado tromboplastina tisular. Y qué bueno, porque tenemos un complementario que es el tiempo parcial de tromboplastina de 25 a 35. Y él nos va a estar evaluando precisamente la vía intrínseca de la coagulación. Por otra parte, la vía intrínseca de la coagulación también denotemos que tiene el factor 2, que es la protrombina, y tenemos un complementario que es el tiempo de protrombina, de 12 a 15. Y también nos ayudaremos con el INS de 0.8 a 1.2. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes van a tener manifestaciones como hematomas y hemartrosis, como manifestaciones de sangrado frecuentes. Ahora bien, fíjense cómo en la vía intrínseca de la coagulación, tenemos un grupo de enfermedades muy frecuente y tenemos que conocerlas. Son las hemofilias. El déficit del factor 8, hemofilia A. Del 9, hemofilia B. Y del 11, hemofilia C. Para ayudarnos en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, vamos a traer en cuenta el tiempo parcial de tromboplastina. Si yo tengo un déficit de estos factores, se va a alargar la coagulación en mi paciente y por tanto el tiempo va a estar prolongado. Recordemos también que la heparina actúa en la vía intrínseca potencializando la acción de la antitrombina 3. Por tanto, se inhibiría un tanto la formación de esa trombina al convertirse la protrombina factor 2 en trombina. Por otra parte, en la vía intrínseca recordemos a la warfarina. Y la warfarina, recordemos que inhibía la epóxido reductasa y a los factores de la coagulación. Es muy importante el seguimiento con el tiempo de protrombina a todo paciente que consume warfarina. Y aunque es un poco incómodo porque debemos estar realizando el complementario cada 15 días aproximadamente o a los pendientes del paciente, pero es de gran utilidad. Yo sé que en el tiempo de protrombina en un paciente con que usa warfarina debe estar 2 a 2,5 veces el control. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente consume warfarina y el control está en 15, mi paciente debería tener un tiempo alrededor de 37 o 38. Por debajo de esta cifra, mi paciente no está anticoagulado y yo debo de aumentar la dosis. Si estuviera por encima de 38, mi paciente tiene una dosis en exceso y yo debo reducir la dosis del fármaco. Muchas gracias por escuchar nuestros comentarios sobre la noticia secundaria y no olvides suscribirte a nuestro canal.